¡Suscríbete al canal! 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 mismo y da lo mismo si voy a hacer un poquito de hueco mejor si no va a ser imposible luego para poder cómo va esto se aumentan no no aumenta así que si que no hay nadie si que no hay nadie es una gilipollas sinceramente es una gilipollas sinceramente el de nato no me lo voy a poner así que tengo mejor coño aquí para que si una gilipollas pillase el de nato claro porque tu lo digas oh cabrón ay que asco esto que hacía ah un dp y ahí es verdad porque no me cabía ya me cabía el dp por aquí por qué no que me de un poco de hache no obstante sólo puede llevarnos hasta el destacamento de gelmanos recordadlo si vais a utilizarla como te cambia la voz eh primero poniendo voz de joncarra y luego me habla como si fuera un cantante de los battery boys esto es que te cagas nene esto es que te cagas la pata abajo y deja un razón un hilo de mierda aquí lo bueno es que dan bastantes quests muchísimas quests mira y se puede levear muy fácilmente aquí no esta que mata a la believe mira cada vez que believe se atreva a sumarse por el campo de batalla debería hacer otra si la mata pues si a la moderna igual creo que realmente dan cuento y se más si yo creo que ya que ya que ya hice la cuento yo creo que ya hice la cuento yo creo que ya hice la cuento seguro vamos esto es todo de matar de matar a la 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 mar Grupo, grupo, o va si soy yo, o me va a... a pedir duelo o algo. Amarato. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren, hijo mío? ¿Qué quieren? Me voy, no me dicen nada. Lo siento, yo con la Calla Ica no hablo. Yo con la Calla Ica no hablo. Lo siento mucho. ¿A quién tengo que matar? Vale, pues ya está. Vamos a matarlo. Vamos a sacar a Chamuchín. Vamos a sacar a Chamuchín. Hay que quitar mi Chamuchín. Hay que matar... Cariata de Marallas, Golem y Nagolen. Yo creo que esto era, ¿no? Sí. Vamos a matar a Golem. Tampoco hay problema, hombre. Vale, es nada más que matar. No hay que... Vale, que no tengo un punto para coger. Nagolen de Marallas, ¿vale? Es fácil. No es tampoco... Tienes cuidado la boca. Toma ahí. Pobrecito. Vamos a ver. Vamos a ver. Toma. Toma. Uf, uf, uf. Como pega, eh. Como pega la Zorrele. Como pega la Zorrele. Y no estoy usando ni la mitad de skill que tengo, eh. No estoy usando ni la mitad de skill que tengo. Zorrele pega muy fuerte. Hombre, y mola, joder. Pa' eso es un... Es un SM. Me quedan... Cariata de Marallas. Cariata de Marallas. Pues mira, vamos a ponerlo aquí. Que me lo busquen en radar. Para notar señor Chorra. Aquí ya me dice que hay uno. Y aquí hay otro. Bueno, vamos a dar caña. Cariata de Marallas. Cariata de Marallas. Muy bien. Cariata de Marallas. Y esto sí ya. Cariata de Marallas. Cariata de Marallas. Cariata de Marallas. Ahí hay otro. Cariata de Marallas. Ataca, Chamuchín. Cariata de Marallas. 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 Mi Chamuchín quiero cargar todo. Me faltan dos. Y ahí hay otro. Este lo vamos a dar mejor control gordo. No es el objeto adecuado. Y este también me da control gordo. Bueno, toma y toma pastilla de goma. Pues hecha y acabada y vamos a entregarla y nos vamos a ir a otro sitio. Vamos a seguir con la cuerda de campaña. ¿Vale? Vamos a acabar la cuerda de campaña. Y eso. Eh, ya os digo. Cuando suba a 62. Mira, ya hay alguien más. Templario. Es que un... Un RENTU ahora... Aquí se llama RENTU. Hola. No sé por qué. Hola. Gracias por estos 8 millones que me han dado. Aquí se llama RENTU. No me pregunté por qué aquí se llama RENTU. Pero bueno. Me han dado 11 millones. Así que como que no quiero la cosa. Tengo... La energía de reposo. Al tope. Ya va. Ya os digo. Es que no me fío y me rento ahora. Hay un Bardo, un Gradiato y un Templario. Si yo voy, ya había un poquito más de Dispel. Bueno. Yo tengo Dispel. Puedo intentarlo. Lo que pasa es que... RENTU supondría media hora más de... RENTU se suele tardar media hora en hacerse por lo menos. No. Paso de ir a RENTU. Ya cuando haga un directo, un de adepto iré a RENTU. La verdad es que tampoco... No hay nada que digamos. No hay tampoco... Actividad para entrar aquí bastante. A ver si me acuerdo y entro un día en... Cuando yo sé, cuando es hora punta supuestamente. A ver si se ve la actividad que se ha llevado. Para mí que no. Hay mucha... Hay mucha gente que se ha venido de Alkima. Bueno. De lo que es Faggy y Forge. Se han ido a Aragorn. 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 Pues no. Si le a Aragorn porque queda feo. Eso. Eh... Se ha venido mucha gente de... Lo que sería... De Team of Forge. A Ion America. Y ha salido Beritra. Yo invito a que vayáis a salido de Game of Forge y Beritra. O perdón. ¡Oh! Os invito a que os vayáis de Game of Forge. Y que vayáis a Ion America. Ha sido Beritra. Eh... Yo estoy en Helio. Eh... Tengo Legión. Eh... Team Latino 2. Soy Brigadier. Y hay mucha gente con muy buen rollo. Risa. Diversión. Traemos Raizcard. Estamos hablando siempre. Señor Chorras. Yo os invito. Que experimentéis lo que es jugar a un Ion. Eh... Cien por cien. Lo que sería, eh... Vamos. Cien por cien full. Sin Gol Pack. Ni porcarías. Ni nada. Ni nada. Yo os invito a que probéis a Ion America. Tanto si soy de... América. Como si soy de España. Eh... Hay... Si tenéis problemas de la... De... De... Hay muchos programas que ponen bien el pin. De hecho. Estoy haciendo pruebas. Con el Reduce Lag. O Reduce Pin. No me acuerdo. Y en la Boa de Afan. Y con... De hecho. Hay varios de la Legión que lo usan. Y tienen muy buenos resultados. Yo os invito a que aprobáis a Ion America. Sé que ahora Steam... Que Ion America está en Steam. Pero solamente... Si sois de América. ¿Qué tal? Vale. Pero... Da igual. Yo aunque sea de América. Os recomiendo... Que... Os invito a Ion. Desde el propio Launcher Oficial. No usáis R-Team. ¿Por qué? Porque... Eh... Os van a ocupar un... Mancho de banda. ¡Ay! Que me he refriado. Que me he dado energía a la plantita hasta atacar la leche. Eso. Ay perdón. Si usáis... Eh... Me va a seguir. Vaya. Si usáis Steam para Ion... Steam os va a chupar un poquito de ancho de banda. Y os va a dar un poquito más de lag. Por eso yo... Os invito a que uséis Ion desde su propio Launcher. Y cuidadito. Porque Gameforge... Va a estar... Ya mismo... En Ion... En Steam. No confundamos Gameforge con Ion America en Steam. Eh... Porque seguramente... Pasará eso. Lo que seamos de España... Solo lo podremos ver. Solo lo podremos ver. En Steam... Ion... Gameforge. Porque está en Europa. Y lo que seamos de... Lo que seáis de Sudamérica... Vais a ver... Eh... 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 Vais a ver... Eh... Hostia. Ion desde... Ion America. Eso. No me... No me lío más. Uf. 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 Bandido... Buscador... Mirad... No me atacas que te reviento, eh. No es el objeto adecuado. 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 Ya la hice. Creo que las 4-cajas... No... No me la he cogido. Me llamas por teléfono Bueno, ya di por aquí Bueno, manda por teléfono Bueno, manda mal móvil Vamos a ir con Zorrele, me vamos a reventar Ese matafaja que está ahí, adante Vamos a instalar todos los gordos que tengamos Todos los vallenos que tengamos Todo ahí Ahí, ahí, ahí No era eso, feo Ahí, venga La verdad que en el fondo A este level, el SM mata A ver, no mata igual que un Hechicero que pega Y ya lo ha reventado Pero matar, mata Tiene la ventaja de que De que puede enfocar daño Al espíritu y joder Me está quitando todo el bicho de mierda este Joder Y la ventaja es esa Que puede enfocar daño a su macota Y así evita que baje la vida Y... Yo que sé A ver, me gusta, me gusta No me desagrada Pero... No sé Luego tiene ataques muy gordos Este quita mucha vida Este también quita mucha vida Como podéis ver Vamos a decir que yo Que perfectamente Sin macotas yo puedo matar Perfectamente Sin macotas se puede matar Y a mí me tiene un gire Que eso es ya una cosa que me quedé Wadafuck Un gire Pero bueno Vamos que me queda un poquito Vale A frío el párrago Y ya lo bueno es lo de chupavide Chupamanas Eso ya es Eso ya es La repera Porque chupamanas También Ve, chupamanas Por que me ha hecho Encima chupamanas Cada dos por tres Pru, pu, 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 pu Ah, que se me olvidaba De la skill El, el Taka, 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 taka Ahí está luego Trofeo Le chupo el mana Le chupo la vida Vale, curao Casi nada Es que hago la otra Si que loco dice que Luego dicen que Si la abuela Fuma porro Ahora tú Para uno que me queda Me ataca adentro Voy a ir a ponerse mejor Bastaka Arriba de guau Vamos a sacar la misión Aquí tengo una De ir Aquí al ladito Que misión es Por cierto Celebración Con suministro Intento No sé La entrada De 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 Esto va a ser fácil, va a ser fácil Vamos de acá, que creo que vamos a subir directamente Ah, que hay que dar el informe Esto me pasó la otra vez Y yo diciendo, ¿dónde puedes hacerse la cohet? Ahora Ha informado a Valetta Estoy enlazado en Valetta, ¿verdad? Creo que no Creo que estoy enlazado en Vengar Pa, te digo yo Estoy enlazado en Vengar Ya sabía yo que estaba aquí Bueno, no pasa nada, vamos para atrás El teleport Yo digo Aquí no he tocado nada, aunque vea que está todo cubierto, pero no he tocado nada No he hecho nada ¿Qué digo? Ah, vale, está todo cubierto porque me fui Me fui a Rentus Me fui a Rentus A Rentus Por eso estaba en el mapa de cubierto, porque me estuve moviendo para descubrirlo Pero no he tocado nada Porque ya lo digo Quiero dejar Vengar Lo que sería Ensar Para level un poquito más alto Para aprovecharme de las quests Y poder subir por lo menos Por lo menos, casi llegar al 65 Con zorrele La chamuchina De un descanso guapo Que no vaya El fogonazo como sube en el gacho nene Tengo que entregar esto, por cierto A Richel Richel está en... Ah, vale, pues mira, aquí también Qué puta madre ¿Qué ha pasado? Pues no sé, dímelo Muy bien, Dava Impresionante Y ahora con Richel Ah, aquí está Richel Bienvenido, traéis un destino especial con vos Sí, traigo una cosa muy especial Vamos ya Y súbeme al 62 Tiene que ser Coño Uy, pues nada Me ha dado otro Habla con Bistrón Pues mira No tengo ninguna Cue... A ver, tengo Cue cogida Eso sí, venga si tengo Cue cogida Pero no tengo ninguna Cue... Para el tema de... Vamos, de entregar y subir No... Ah, sí Cuando me hice... Cuando me hice rentupase Pues sabe qué Vámonos allí, vamos a entregar la Cue Y vamos a subir el 62 Pero quiero subir el 62 Vamos a entregar la Cue... Ahora que no hay Helio Que puedan invadir... Bueno, supuestamente Que puedan invadir... Vengar para... Intentar y hacer Rentus Coño Que no quiero eso Vámonos corriendo Entregamos la Cue... Y acabamos el episodio de hoy Le damos media orilla Ha sido un poquito aburrido Como siempre Pero ya digo... No tengo nada con... No tengo... Nada que hacer... Es que es una puta mierda Jartel Sport Es... Aquí... Cuartel de Rentu Más 5 segundos... No... 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 Ahí no era... Ahí no era... Para ir a cuartel de Rentu... Era por aquí... Es que hace mucho que no juego con los ambos... Mura... Si... Lo que no se porque puede que cuartel de Rentu tiene... Tiene... Un Fly... Pero no puede usarlo... Mismo que no se pueda activar ahora... O... Yo que se... Pero bueno... Vamos a ir... No me acuerdo como era para ir a cuartel de Rentu... El... El de fuego... Por si me vienen a atacar... Para que se lleve el daño, eh... No es la mejor opción... A lo mejor poner el de tierra... Que el tanque... Pero bueno... Vamos... Entragamos... Subimos 62... Lo dejamos ahí... Y no, para la próxima... Eh... Me acabaré el agua que me quedan de... De Germaro... Estaremos casi en 63... Perfecto para venirnos a Vengar... O Ensar... Y así... Ya nos acuerde Ensar y Vengar... Y casi... 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 Meclándolo con un par de... Runes... En Rentus... Y... Joder... Me pica... Me pica el dedo... Meclándolo con un... Par de Runes... En Rentus... Y... Piamat... OBT... Subiré a 65... Sin problema... Sin problema... Sin problema... Sin problema... Entrando... Tironcillo extraño... Como si hubiera... Es polla... Para que te... Que te juego... Mal optimizado... Kameforger tiene el juego... Mal... Perdón... Timaforger tiene el juego... Super mal optimizado... Es una puta mierda... No estoy... Aquí está... Vale... Vale... Y... Siempre tengo para entregar esta... También... Y esta... También... Killer... Pero no... Pero tú no iba a ser aquí... 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 Me han dado... Me han dado... Me han dado... Me han dado... Bah... Me han mejorado... Y me han... Me han mejorado... Lo que sería... Pues... Skills... Voy a dejarla aquí... Vale... Aquí apartadita... Para luego cuando entre... Al cipillo grupo... O algo... Easy map... Tu chamuchín... A casa... Guapetón... A casa... Sin más... Ya os digo... Que nos vemos en el siguiente episodio... De... Las aventuras de Zorrele... Recordad... Like y favoritos... Estamos jugando en Beritra... Esto no es Beritra... Pero yo estoy en Beritra... Con un hechicero... Soy Brigadier... Y estás invitado a probar... Ahí en América... Que en mi caso... Que no te vas a arrepentir... Sin más... Nos vemos en el siguiente episodio... De las aventuras de Zorrele... Hasta la próxima... Adió... universal... Un inglés... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.